Hola, mi nombre es David Gracia, estoy en el equipo de Banca Digital en el BBVA. Anteriormente trabajé en eBay como director de Marketing Digital. Aquí estamos hoy esta tarde para hablar de lo que es la estrategia digital de una compañía. Vamos a hacer el caso de eBay, una compañía puramente en Internet. ¿Cuáles son las principales palancas que tiene para desarrollar su estrategia digital? Vamos a hablar un poquito de la estrategia en plataformas buscadores tipo Google y ahí veremos qué es lo que se puede hacer tanto en iniciativas de pago como en posicionamiento orgánico. Vamos a hablar también de todo lo que es el marketing en el ámbito de las redes sociales, tanto desde un efecto de marketing viral como desde un efecto publicitario, de publicidad en lo que es el ámbito de las redes sociales. Y por último hablaremos también del móvil, el móvil y la necesidad de desarrollar una estrategia multicanal. ¿Por qué es importante que la experiencia que tiene el usuario sea consistente en la web, en el móvil y en los distintos canales a través de los cuales ofrecemos un ámbito de relación con el cliente? Esta es la materia que vamos a ver ahora, es algo introductorio, aplicado a una empresa como os decía, es eBay y a partir de ahí cada una de las cosas que yo voy a ir comentando luego se ampliarán en un módulo más específico que viene a posteriori.